Hubiera entendido... ...de ser muy baratos... 50 pesos... Bueno, entonces... Ah, pero la parte también interesante... ...de la historia para mí es que... ...esta canción en dos ocasiones... ...distintas... ...con dos personas distintas... ...me sucedió algo similar... ...terminé la presentación... ...y se me acerca una muchacha... ...y me dice... ...oye, me gustó mucho tu canción de... ...de Manos de Avena... ...es una canción de cuna... ...que me gusta mucho, yo acabo de tener a mi hijo... ...y entonces... ...pensé en mi hijo cuando la escuchaba... ...y... ...un tiempo después... ...se me acerca... ...otra mujer y me dice... ...oye, qué bonita tu canción Manos de Avena... ...es una canción de cuna muy bonita... ...entonces... ...entendí que era una canción de cuna... ...y que había hecho una canción de cuna... ...sin pretenderlo... ...cosa que me llenó de gusto... ...porque... ...normalmente... ...las canciones dicen más cosas... ...de lo que sus autores... ...quieren decir... ...entonces ahí les va... ...esta canción de cuna... ...que nació cuando... ... canción... ...sí oye... ...sí oye... ...companela... ...cuando la sal... A sal de manos de chocolate a donde ate mi hambre huella Manos de ane de guaya para cuando me vaya Manos de caramelo con papelito para los celos Manos de azules venas para las penas que me hago pagar Manos que atan dos corazones con pena con humedad Manos de avena con hierbabuena y miel de abeja Manos de avena con hierbabuena cuando amar, amar Manos de chocolate para chuparlas en un allá Manos de dulce en piñones para los corazones Manos de azúcar negra para enluxarlas, amar las penas Manos con sus deditos a mi solido, a mis desvelos Manos de azules venas para las penas que me acompañan Manos que atan dos corazones con pena Manos de avena con hierbabuena y miel de abeja Manos de azules venas para las penas que me acompañan Manos de azules venas para las penas que me acompañan